¿Cuál es la verdad sobre la relación entre Henry Ford y la jornada de ocho horas? ¿Mentira o si es un triunfo que podemos adjudicar al libre mercado? No. Mira, la idea de la jornada de ocho horas es de George Owen. George Owen es uno de los fundadores del socialismo, premarxista por supuesto, que era un textilero escocés, me parece. Y Owen fue uno de los fundadores del socialismo, siendo dueño de empresas textiles, dijo, a ver, ¿por qué no necesito reventarle la vida a mis trabajadores para vivir como Dios, para ganar un porrón de pasta, de dinero, de lana, de guita, de parné? Entonces él decía, una cosa razonable son ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio. La idea original es de George Owen. La jornada de ocho horas se implanta mucho antes de Henry Ford. Y te lo puedo demostrar, voy a buscar simplemente aquí. Vamos a ver historia del día de ocho horas. El día de ocho horas se originó en la España del siglo XVI. ¡Oh! Pero el movimiento moderno se originó en la revolución industrial de la Gran Bretaña, donde la producción de las grandes fábricas transformó la vida de los trabajadores. Fuera de esta idea que Felipe II de España fue el primero que estableció la jornada de ocho horas, dime Henry Ford, dije George Owen, ven, soy Biden, es Robert Owen. Robert Owen es el pensador y textilero que su idea de las empresas socialistas incluía el eslogan de 1817, ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación, ocho horas de descanso. La Asociación Internacional de Trabajadores tomó la demanda del día de ocho horas en su congreso de Ginebra en 1866, fue propuesto también por Marx en el capital. En 1915 Uruguay adoptó el día de ocho horas. O sea, Ford hizo otras cosas, pero no es así. Además era un nazi, un antisemita brutal. ¡Suscríbete al canal!